7 estrenos, 5 nacionales, 2 de compañías de Cantabria que volverán a deleitar a los espectadores, a las espectadoras de Cantabria en un año como este en el que hemos visto pasar más de 50.000 espectadores y espectadoras en lo que va de año por las salas del Palacio de Festivales de Cantabria en las programaciones que hemos desarrollado desde el gobierno. Una cifra no menor, una cifra que ejemplifica la capacidad de generación de economía y generación de empleo que tiene un centro cultural de primer nivel como es este Palacio de Festivales de Cantabria cuando se desarrolla una programación abierta, inclusiva y que rompe los moldes preestablecidos para saber que el Palacio de Festivales ha llegado a más público que nunca en los últimos 20 años. Ejemplos hay muchos y medibles. Si hay que sentirse orgullosos de algo, Gemma, Carlos, quizás sea de la vuelta con fuerza de la lírica al Palacio de Festivales de Cantabria. Una apuesta que teníamos comprometida y una apuesta que ha hecho deleitar al público de Cantabria con las óperas, con las tarzuelas que hemos ofrecido en el escenario de la Sala Argenta y también en las diferentes variantes que han tenido que ver con las óperas garas y también con las óperas destinadas al público infantil. Trabajos que confirman un compromiso que es el que tiene y que ha tenido el gobierno de Cantabria a la hora de promocionar la acción cultural sabiendo de la responsabilidad de llevar la cultura a cada rincón de Cantabria y hacerlo de manera extraordinaria en este Palacio de Festivales. Sin duda, esta legislatura también nos marcó por una noticia terrible que nos obligó a cerrar las salas, como fue la pandemia, el confinamiento y también nos alumbró con un proyecto extraordinario a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel internacional como fue la cultura contraataca. Conseguimos que el Palacio de Festivales de Cantabria, que la cultura de Cantabria fuera un foco nacional y sigan siendo foco nacional en la atracción de grandes eventos culturales que nos han permitido diferenciar las políticas culturales impulsadas a lo largo de estos cuatro años que las que se han llevado a lo largo de la historia de Cantabria o que incluso han sido desarrolladas en el resto de España en estos cuatro años. Cantabria ha sabido poner la acción cultural, el desarrollo cultural como un eje de transformación de la sociedad en la generación, en la reactivación de la economía y la generación de empleo y eso se ha demostrado con la programación que hemos hecho en el Palacio de Festivales, insisto, más de 50.000 espectadores y espectadoras en los siete meses que llevamos de año y con cada una de las programaciones que hemos sacado del Palacio de Festivales. Cuando hablamos de lírica, hablamos de que hemos traído ocho producciones diferentes en trece funciones diferentes en los últimos dos años que han sumado cerca de 12.000 espectadores y espectadoras. Un compromiso con Cantabria, un compromiso con las generaciones que vieron cómo se perdía la lírica y un compromiso que espero que quien ostente la responsabilidad de cultura en Cantabria mantenga como un compromiso claro con la programación de calidad en Cantabria para las generaciones futuras. El estreno de María de Buenos Aires, la participación de Don Giovanni o de Rigoletto, las zarzuelas de Luisa Fernanda y Doña Francisquita, todos ellos sumados a esos programas que tenían que ver con las óperas garas y con las actividades juveniles. Hemos trabajado en que el Palacio de Festivales de Cantabria sea un referente nacional e internacional en accesibilidad a públicos diferentes y es que con el estreno de la Celestina en el Palacio de Festivales de Cantabria dimos un paso trascendental que espero que no se pierda y espero que no sea el último. Permitir que personas con discapacidad visual pudieran disfrutar de arte escénico en primer nivel como fue esa obra maravillosa de la Celestina con Anabel Alonso y un equipo extraordinario de actores y actrices sobre el escenario y un equipo técnico absolutamente pionero que permitió que la obra fuera narrada e interpretada a través de diferentes soportes técnicos para garantizar que las personas con discapacidad visual pudieran disfrutar de las artes escénicas. Un Palacio de Festivales que como sabéis se ha venido transformando a lo largo de los últimos años. La pandemia nos obligó a romper los estereotipos y a abrir el Palacio de Festivales hacia la calle y ahí está la renombrada sala María Blanchard como un espacio habitual de eventos sociales y culturales de Cantabria. Ahí está la terraza Carmen Amaya como un espacio público abierto a la ciudad de Santander y a toda Cantabria también abierto a la programación de eventos culturales. Ahí volvió a arrancar la cultura con rulo y la contrabanda a la vez que lo hacíamos en el CN Foto de Torlaveca con Vicky Gastelo. Ahí está la sala José Ramón Sánchez o la sala Castellanos. Ahí están las obras de recuperación y humanización de Gamazo. Ahí está la escultura de José Cobo en recuperación de la memoria del Festival Internacional de Piano. Ahí están esas obras adjudicadas y que espero que empiecen pronto cuando el Ayuntamiento dé licencia de apertura de la terraza panorámica en la séptima planta sobre el peine de la sala argenta. Compromisos que han permitido transformar el Palacio de Festivales y que nos permiten ver hoy como una infraestructura cultural fundamental de Cantabria que ha cumplido 30 años en este tiempo se ha transformado para abrirse a las nuevas generaciones de cántaros y de cántabas. Compromisos que nos llevan a poder explicar hoy cómo una nueva programación nos lleva a seguir trabajando de la misma manera que lo hemos hecho, con una programación extraordinaria que haga disfrutar al público de Cantabria pero que también atrae a público de fuera sabiendo la importancia de tener un teatro como este en la punta de lanza de las artes escénicas nacionales y así contaremos como os decía con siete estrenos, cinco nacionales y dos de compañías cántabas. Les explicará con más detalle Carlos Troyano pero me gustaría comentarles que arrancaremos con un estreno de la mano de Cayetana Guillén Cuervo que protagonizará el primero, la pandataria. Será el sábado 16 de septiembre con dirección y coreografía de Chévi Mudaray y textos de Laura Ripoll. Tendremos además la colaboración de un artista internacional de Cantabria. Será Ojuda San Miguel quien aporte parte de la escenografía de este estreno nacional. El segundo de los estrenos previsto llegará de la mano de Ron Lala y su espectáculo 4x4. Un viaje a sus cuatro primeras obras las que les consolidaron como una de las compañías más premiadas y aclamadas por la crítica y por el público. La hemos programado para los días 29 y 30 de septiembre. El tercer estreno nacional es El novio de España, una propuesta de teatro musical cuya autoría y dirección corre a cargo de Juan Carlos Rubio y que nos acercará a la historia de la popular pareja artística Carmen Sevilla y Luis Mariano los días 3 y 4 de noviembre. La nueva temporada incluye también el estreno de las locuras por el veraneo. Llegará de la mano de Noviembre Teatro con doble función en la Sala Pereda el 24 y 25 de noviembre, representación que dirige Eduardo Vasco, quien también se ha encargado de versionar esta historia en formato comedia. Ya en enero de 2024, el día 10, tendrá lugar el quinto de los estrenos nacionales previstos en esta nueva programación. Con Juan Cuartero, Ana Turpin y Javier Martín, entre otros, estrenaremos Robots, que nos llevará de nuevo a la época del confinamiento. Pero para contarnos una interesante historia relacionada con la tecnología y la fabricación de los tres PCR. Como espacio de referencia de la creación escénica de Cantabria, el Palacio de Festivales acogerá la próxima temporada dos estrenos de compañías cántabras. Por un lado, la compañía de Javier Uriarte estrenará su adaptación de Cirano, una historia de narices, el 11 de octubre. Y por otro lado, nuestra querida Marta López Mazorra hará lo propio con mi última condena sobre la vida de Ana de Pombo el 31 de enero. Espero y deseo que todo el trabajo que hemos desarrollado en este periodo no haya sido en balde y que sea a cargo del Palacio de Festivales de Cantabria continúe con esta responsabilidad de programar al máximo nivel, a la máxima calidad en Cantabria. Que siga haciendo posible que el público en el Palacio de Festivales crezca, como lo hemos venido haciendo. Que no vuelvan las sombras, que prevalezcan las luces, para que continúe siendo el Teatro de Enferencia Nacional, que hoy dejamos y un lugar más abierto y de encuentro para todo el público de Cantabria, pero también para el público de fuera de Cantabria. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como siempre, gracias por acudir a este Palacio. Ya sabéis que siempre ha ido lo mismo. Sin vosotros no sería posible llegar a nuestros espectadores y al final somos todos parte de este mundo del espectáculo, ¿no? Para mí es un placer, un auténtico placer volver otra vez aquí para dar cuenta de algo que hemos peleado mucho por ahí. Y es que este Palacio regrese y se convierta en un, vuelva a ser un sitio de referencia en la escena española. Para ello, desde hace algún tiempo, optamos también por la vía de los estrenos. Los estrenos que también han funcionado en los últimos años y que pensábamos que era una vía que debíamos explorar, sobre todo y por encima de todo, porque si algo tenemos en este Palacio es, además de un público excepcional, es un equipo técnico fantástico y unas instalaciones maravillosas. Y lo primero que quiero hacer aquí es dar las gracias al equipo técnico de este Palacio, desde el primero al último, porque sin ellos es absolutamente imposible hacer lo que vamos a hacer. Cada vez que viene una compañía, lo primero que nos dice, todas estas compañías, quiero decir, que no las hemos buscado, nos han buscado ellos a nosotros para estrenar. Y hemos tenido que decir que no a varias más. Entonces, para nosotros es un placer que cuando alguien viene aquí, que se queda cuando trabaja, cuando sale de aquí, dice, qué equipo tenéis, qué felicidad trabajar aquí en el Palacio. Por eso, lo primero que quería hacer hoy es agradecer profundamente a todo el equipo técnico de este Palacio. Respecto a los estrenos, bueno, pues tenemos desde teatro que tiene que ver con el teatro griego, Pandataria, y que de hecho, quiero hacer una aclaración, lo que vamos a estrenar aquí va a ser la versión para teatro, para teatro cerrado, porque Pandataria estará en el Festival de Mérida de este año. Será una de las grandes actuaciones del Festival de Mérida y nosotros estrenaremos aquí la versión para teatro. Bueno, es una condirección de escena de David Picasso y texto de Laila Ripot. Laila es una de las grandes dramaturgas de este país, a la que ya tuvimos aquí, y que es un placer volver a tener con Cayetana, con Chevi Muraday, con Elio Tofana, la Merced, Basen del Llew y Chuz Bester. Bueno, Pandataria es una historia que creo que nos va a llegar a todos, sobre una isla donde se van los apartados, donde ya Claudio, el emperador Claudio, mandaba a las mujeres para perseguirlas. El viernes 29 y el sábado 30 de septiembre viene un teatro que para nosotros es especial, que es el estreno de Ron Lala. Después de muchos años, Ron Lala volvió a este palacio el año pasado, con la sala llena los dos días, y evidentemente damos por hecho que esta vez va a tener la sala llena también los dos días, sobre todo porque estamos hablando de recordar a cuatro de sus primeros espectáculos y cuatro de los espectáculos que les lanzaron al estrellato. Ministerio Interior, Mundo y Final, Time al Tiempo y sobre todo Siglo de Oro, Siglo de Ahora, que prácticamente a todos tenemos en la memoria, como el despertar de un grupo, como el definitivo encontrar un lenguaje y una manera de un nuevo teatro que lleva funcionando muchísimo tiempo y que ahora mismo es un referente nacional y que vuelve ahora a recordar esos principios. Y creo que es un placer y es un orgullo que lo haga aquí, en el Palacio de Festivales. El siguiente estreno es El novio de España. El novio de España es la autoría y la dirección de Juan Carlos Rubio. Quiero recordar aquí también, lo mismo que he hecho con Ron Lala, quiero recordar el estreno de El inconveniente, que fue uno de los grandes acontecimientos del año pasado de Juan Carlos Rubio. Y vuelvo a ahondar en lo que he dicho antes, cuando estrenó El inconveniente, cuando acabó el estreno de El inconveniente, esa misma noche, Juan Carlos Rubio, uno de los grandes hombres de la escena de España, me dijo que es el mejor teatro de España para estrenar. Carlos, queremos estrenar aquí el siguiente espectáculo. Y, evidentemente, un espectáculo con Cristian Escuredo, Didac Flores, Carmen Raibón y Marta Barberde, con la dirección musical y la composición de Julio Aguaz y la autoría de Juan Carlos Rubio, que además recupera un poco el acervo cultural ese español que tiene que ver con esa pareja maravillosa, que fue Carmen Sevilla y Luis Mariano, tangos, operetas, zarzuela, musijo, crópolas, bueno, lo que decimos siempre, que nos gusta mirar hacia adelante, pero nunca nos olvidamos de nuestro acervo y de nuestra raíz. Y, por eso, en el siguiente estreno, el viernes 24 y el sábado 25 de noviembre, tenemos nada menos que una obra de Carlo Goldoni, uno de los grandes autores clásicos italianos, probablemente el padre de la comedia clásica italiana. Estamos hablando de irnos al teatro más clásico y nos vamos con las locuras por el veraneo de una compañía mítica como es Noviembre Teatro, que también estuvo aquí en la última programación. Como veis, vamos yendo del teatro clásico al teatro actual, incluso al teatro medio futurista, como es Robots, que aunque no sea, estamos hablando de la época de confinamiento, pero bueno, de una distopía, y con Juan Fortero, Ana Turpin, Javier Martín, Silvia Costa, Abraham Arenas y María Asensia, que será el miércoles 10 de enero con la dirección de Gabriel Olivares. Creo que será uno de los grandes momentos de la próxima temporada y lo mismo digo, me siento tremendamente orgulloso de que hayan escogido nuestro palacio para echar a andar su producción. Y, por último, los dos últimos esternos, que para nosotros es absolutamente fundamental, es que no solo haya estrenos a nivel nacional, sino que también esté representado, como siempre, en la profesión de cantar. Y lo hacemos, además, de una manera especial, porque tanto la compañía de Javier Urarte como la compañía de Artén Estena creo que es la primera vez que estrenan en el palacio y nos supone un doble motivo de alegría también abrir nuestro espacio a compañías cantadoras por primera vez, porque no solo hay que poner lo que ya sabemos que funciona, sino también abrir el espacio a nuevas propuestas. Entonces, es un placer tener el miércoles 11 de octubre, perdón, a Cirano, una historia de narices, con la dirección de Chus Sanperi y Javier Urarte, y el miércoles 31 de enero, mi última condena, que además nos va a presentar un personaje maravilloso, un personaje cántaro, Ana de Pombo, Ana de Pombo nacida en Cantabria y que llegó a ser la mano derecha de Coco Chanel, una de las grandes protagonistas de la moda en el siglo XX y que era de aquí, de Cantabria. Nada más decir eso, que para mí es un placer que las compañías de teatro se encuentren con nosotros y que podamos encontrarnos con ellas y que sean los cántaros las primeras espectadores de España que puedan ir. Gracias. 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 Gracias.